El motivo de esta rueda de prensa es para explicar la postura del grupo de gobierno actual y de la presidencia en relación con la información que ha trascendido a la opinión pública sobre la pretensión o propuesta de los administradores concursales de subir las tasas de suministro de agua por parte de INALSA en torno a un 40% de media. Lo primero que tenemos que decir es que no vamos a permitir de ningún modo que los ciudadanos paguen los despropósitos de anteriores gestiones políticas que ya dejaron formuladas, es verdad que sin precisar, la necesidad de la subida de las tasas. Es inaceptable para este grupo de gobierno que se saneen las cuentas de INALSA a costa del bolsillo de los ciudadanos y también de las industrias que son receptores del suministro de agua. Estamos analizando concienzudamente la propuesta de los administradores concursales desde hace algún tiempo y en una primera valoración, si bien es cierto que el consorcio está obligado por ley a cubrir los costes de producción y esto parece ser que no es así, no estamos en absoluto de acuerdo con los cálculos que se están haciendo desde la gerencia del consorcio de INALSA de agua con los costes que se están tomando como referencia para dicha subida. No compartimos ese cálculo. Es verdad que la propuesta de subida de tasas compete a los administradores concursales, pero es el consorcio quien toma la decisión de subir o no subir las tasas. Es verdad que es necesario que la empresa deje de dar pérdidas como hoy está dando para pagar a sus proveedores y para sanearlas, pero no aprobaremos unas tasas que colocarían a INALSA en pingües beneficios casi con carácter inmediato y que saldarían sin duda la deuda en tiempo récord. Valoraremos, por supuesto, la obligatoriedad que tiene el consorcio de revisar, de actualizar al alza las tasas de tal forma que se cubran los costes de producción, porque es una obligación legal, pero vuelvo a insistir que dichos costes, de acuerdo con los cálculos de la gerencia del consorcio, distan mucho de los que se nos están proponiendo y por lo tanto, de ser necesaria la actualización y la subida, lo será en unas cuantías muy, muy inferiores a las que hoy se están planteando. Podría dar algunos datos más, pero quizás sería mejor que lo hiciese el gerente, que vos hace someramente, si ustedes lo quieren, cuáles son algunos de los costes que entendemos, no se están tomando en consideración y que fundamentalmente radican en que se están tomando los costes del ejercicio 2009. Nosotros entendemos que como poco, si no los estimados del 2011, los costes de referencia deben ser los del 2010 y no los del 2009, y además hay otra serie de ahorros futuros por determinados concursos, que entendemos tampoco se están tomando en consideración. Los costes se están analizando concienzudamente y no podemos precisarla en estos momentos, pero serán inferiores al 10% de media y todo lo más cercano que se pueda entre el 10 y el 0. Evidentemente, alguna actualización creo que va a ser inevitable, pero calculo que podrá rondar, quizás esto sea muy aventurado, Antonio, en torno del 5 o del 10%, no sé. Sí, ¿cuándo andan por ahí? El margen de maniobra del consorcio es todo siempre que cumplamos con la ley. La ley lo único que nos obliga es a cubrir los costes de producción y nosotros estamos dispuestos a subir las tasas solo en base a los costes de producción que, en base a la información de la que disponemos, la herencia del consorcio valide como cierto. Insisto, no compartimos lo que se nos están proponiendo, sencillamente el consorcio se negará a la subida que se propone y que propondrá a los amistradores una subida distinta en base a los costes de producción que calcula el consorcio. Las medidas que se están tomando de parte del consorcio es sacar a concurso una serie de gastos que había anteriores, por ejemplo, el contrato de saneamiento y depuración, que estimamos que puede ser un ahorro en torno a un millón de euros, un millón y medio, de todas formas esto dependrá de lo que sale del concurso. Por eso cuando me preguntan cuánto estimamos, dependerá un poco de esos concursos, de las bajas que hayan y de los resultados que tenga esas bajas. Dí los conceptos mejor, porque los importes son muy aventurados. Como dice el presidente, mejor no entrar en importes para evitar posibles errores y posibles confusiones. Creemos que con el nuevo contrato de saneamiento y depuración se pueden producir importantes ahorros, con el nuevo contrato de suministro de electricidad hay también unos ingresos por parte de la red eléctrica en el tema de la interrumpibilidad, que también supone un ahorro en consumo eléctrico y también estamos consiguiendo una serie de subvenciones para el ahorro de eficiencia, que consigan también que los consumos sean mucho menores. Y bueno, en un futuro, creo que saben ustedes que se está estudiando la implementación de un parque eólico de autoconsumo por parte de Inalza y un parque eólico por parte del consorcio en red solamente para el consumo del agua desalada. Y en un futuro eso supondrá un ahorro muy importante. Y creemos que eso podrá producir incluso una reducción de esas tasas o un ajuste más adecuado para el consumo y para el ciudadano. ¿El consorcio va a cometer también directamente la sustitución de unas membranas? Sí, es la medida de ahorro energético. En cuanto a qué puede ocurrir, nosotros entendemos también los servicios jurídicos, además de la herencia de la corporación que nos representan en el proceso concursal, entienden que el juez y la amistad de los concursales pueden obligar al consorcio a una subida por encima de los concursos que estamos estimando. Por lo tanto será esa la subida que se aplique. Estamos en la fase común que ha de determinar cuál es la deuda que tiene Inalza real y también cuáles son sus activos, cuál es su pasivo y cuál es su activo. Aún no hemos entrado en la fase de convenio. Nosotros entendemos que con una subida muy leve la empresa puede ponerse en números positivos, que es lo que nos obliga a la ley a cubrir los costes y a lo que aspiramos. Esos números habrán de servir para alcanzar o no convenios con los acreedores y de no ser así solo caben otras dos vías. Pero no es el momento procesal para adoptar esas decisiones que por otra parte competen a los monitores concursales proponer a sus dueños, a los dueños de Inalza, que es el consorcio. Si se alcanza el convenio estupendo, ¿cabe la guía de que los acreedores propongan la entrada de capital privado en la empresa o cabe la guía de la liquidación de la empresa? Esos son los tres escenarios en los que nos podemos ver una vez concluya esta fase común y la subida de las tasas va a tener lugar en la fase común. Pero vuelvo e insisto que va a estar muy, muy leve de las actuales pretensiones de la administración concursal. En principio se ha aclarado nulo el contrato que hay actual. Hay que sacar los concursos de nuevo. El consorcio nunca ha pagado la factura de la luz. Siempre la paga Inalza. Aunque es verdad que el contrato lo hizo... El contrato lo tiene el consorcio. Sí, pero la factura... Pero la factura las paga Inalza. En relación con el contrato de agua filtrada, simplemente recordar, fue público, que este grupo de gobierno, nada más tomar posesión, hicimos lo que pedimos desde la oposición, que es declarar la nulidad del contrato con aguas filtradas. Lo hicimos, nada más llegar. Había informes jurídicos que tenían posesión al anterior grupo de gobierno y no lo hicieron. Nosotros sí. Y finalmente el Consejo Consultivo declaró la nulidad de dicho contrato y es por eso que se va a rescindir en cuanto se saque el concurso. Estaba previsto que lo sacase Inalza, pero finalmente, en principio, el grupo obviamente tiene la pretensión de que lo haga el consorcio. En principio sí hay reservas para un par de días. Lo que pasa es que en épocas de alto consumo, por ejemplo, con el verano, esas reservas se reducen un poco, pero sí hay reservas para varios días de consumo. Nosotros no la planteamos. Nos obliga a la justicia a subirla porque de lo contrario sí es cierto que incurriría en responsabilidades el consorcio por obstrucción o oponerse al cumplimiento de la legalidad. Claro, claro que tendrá lugar este año por imperativo legal. Lo que ocurre es que será todo lo leve que el grupo de gobierno sea capaz de proponer al consorcio, que no olvidemos estar conformado por otras siete corporaciones locales, además del Caribe de Lanzarote. Nosotros sí hemos contestado al consorcio a esa solicitud de subida, casi nada más tomada en posesión en reuniones en despacho de presidencia, en primer lugar solicitando que se acreditase y documentase con mayor solvencia la necesidad y cuáles son los costes reales. Llevamos muchos meses oponiéndonos por falta de acreditación de esa subida a la misma y si es cierto que desde hace algunos meses, de enero, en realidad que tenemos realmente el 17 de enero una propuesta formal y documentada por parte de la administración que nos ha permitido o nos permite rebatir con la información que sí que tenemos en alza. Se dice públicamente mucho que nosotros no manejamos información. Es verdad que ha habido algunos problemas en un principio de fluidez, pero nosotros sabemos cuáles son las cuentas en alza, sabemos cuáles son los resultados del 2008, sabemos cuáles son los resultados del 2009, sabemos cuáles son los estimados aproximadamente del 2010 y es por eso que nos oponemos a esa propuesta. En cuanto a las responsabilidades que pudiéramos tener, desde ese punto de vista ninguna, además no olvidemos que cuando este grupo de gobierno asume la responsabilidad y nombra consejos de administración, el consejo de administración ya está suspendido y sustituido en todas sus funciones por los administradores concursales. Por lo tanto, quien le habla y los actuales titulares del consejo de administración desde la perspectiva política no tenemos ningún temor por ningún tipo de responsabilidad por cuanto hemos estado sustituidos en nuestras funciones desde un principio. Antes explicaba que cuando se entre en la fase de convenio podrá alcanzarse un convenio, podrán proponer los administradores la entrada de capital o podrá liquidarse la empresa. En el caso de liquidación o en el caso de que la fase de convenio suponga una quita superior al 30% o una espera de más de 3 años, en esos 3 casos, liquidación o convenio con quita de más de 30% y más de 3 años, necesariamente se hará una pieza de responsabilidades patrimoniales que pudiera derivar en efectivas responsabilidades patrimoniales por parte de los administradores, pero siempre de los anteriores administradores, no de los actuales que son los administradores concursales y mucho menos de los nombrados pero sustituidos en la anterior etapa de este mandato, al anterior grupo de gobiernos. Las responsabilidades patrimoniales en todo caso no alcanzarían a nuestro entender y a entender el servicio jurídico a este grupo de gobiernos, sino la ala en todo caso, insisto, a los anteriores responsables de las administradores de Inalza. No, ningún temor porque la propuesta de subida entraba formalmente en enero realmente, lo demás han sido propuestas en reuniones, de la necesidad y nosotros hemos solicitado información que no se nos había trasladado hasta enero, como acabo de decirle. Un sueldo de los administradores concursales no viene muy al caso, que es para la fase común, puede durar como dos años, no es un sueldo anual, es por lo que dure la fase común. Cuando termine la fase común, entraremos en la fase de convenio. Yo, si no ando equivocado, se presume que aproximadamente en el segundo semestre del ejercicio en curso ya entremos en la fase de convenio. Eso ya habría de dirimirlo en todo caso el juez, dependiendo del informe que hagan los administradores concursales en esa hipotética pieza de responsabilidades patrimoniales. Yo sé, de acuerdo con nuestro servicio jurídico, a partir de cuando no, como usted comprenderá, es lo que tranquiliza desde luego a este grupo de gobierno. De ahí hacia atrás no me atrevo a pronunciarme. En todas las cosas porque no me compete hacerlos. Me competirá a los propios administradores en esa hipotética pieza de responsabilidades patrimoniales en esos dos casos en los que he dicho. Evidentemente, con una subida al 40%, con unos beneficios hipotéticos que estimamos de en torno a 7 millones de euros en los que se metería la empresa, un dato que no da, o en el ejercicio inmediatamente posterior, pues claro que con esos beneficios podríamos sanear la empresa si son 40 los millones de euros que hay, porque nada, ustedes los cálculos, en muy pocos años, a poco que se haga una quita de un 20 o un 25%, y eso es lo que no estamos dispuestos a permitir, una subida que permita que la empresa deje de dar pérdidas. Sí, estamos de acuerdo. La empresa arrojó pérdidas en el ejercicio 2008 de unos 18 millones de euros. 18 millones de euros. En el ejercicio 2009 se han reducido considerablemente las pérdidas, seguimos en pérdidas de unos 9 millones de euros, se estiman pérdidas para el ejercicio 2010 en torno a 2, 3 millones de euros, y sería conveniente que en el ejercicio 2011 no haya pérdidas, y algo de beneficio que permita alcanzar convenios, pero unos beneficios razonables, y no los que habría si se permite una subida de esta naturaleza. Con el planteamiento de subida que se está haciendo por parte de administradores concursales, la estimación que nosotros hacemos de beneficio superaría los 6 millones de euros. Vamos a a dar así en el ejercicio inmediatamente posterior. Así es muy... Allí con toda seguridad había fase convenio. Con toda seguridad sería enormemente sencillo, pero claro, a costa de él subir las tasas. Más allá de lo razonable y de lo que nos obliga a la ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.